Forjar espacios en las comunidades que estimulen la creación, el aprendizaje y con ello la virtud es parte de los empeños del Nobel Proyecto de las Casas Talleres de la FMC que por estos días se robustecen como saludo al Día Internacional de la Familia y ya llegan a más de 37 en la provincia. Las Casas Talleres forman parte de nuevas tareas para lograr un funcionamiento en la base incorporando a nuestros adolescentes, jóvenes, amas de casa a diferentes actividades desde las comunidades para hacer de manera más atractiva el funcionamiento de la federación. La diversidad de partícipes y actividades tiene un referente en la Casa Taller de Cauto Embarcadero del municipio granmense de Río Cauto. Aquí nosotros agrupamos niños y niñas para que aprendan a tejer, aprendan a pintar, aprendan poesía, sepan recitar las poesías, les enseñamos de modales, les enseñamos de las fechas históricas, de los dos mártires, les hablamos de la revolución. La consulta del Código de las Familias es también ocupación. Hemos apoyado de todas aquellas personas, como son psicólogos, trabajadores de la docencia, psicopedagogos y demás de nuestro poblado, para poder hacer una discusión en cada uno de los bloques con todo lo que nosotros queremos que sean capaces nuestras federadas. Entre las fortalezas, las potencialidades del voluntariado de federadas y otros actores de la comunidad. Lo hago porque me nace, porque me gusta trabajar con los niños, me encantan los niños. Y entonces esto es un proyecto que se hace exactamente para eso, para atraer a los niños, para enseñarles, hacer distintos tipos de labores, para enseñarles la cultura, para que no se recaiga lo que es lo cubano. Y entonces esto es un proyecto que está ligado a la escuela, a la salud, al deporte y a la recreación. Afianzar la modalidad de las casas-talleres de la FMC exige continuar aunando voluntades de quienes saben que la comunidad es la casa grande donde habitamos todos. Teresa Armesto, en directo.